Música 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 Quedan miradas, y aunque en las migrañas, en mi mente la noche va. Llamando mis bolsillas de mareas malos, y viva yo, que hoy amando en la luna, me llevo a tu corazón, y así vivo, al tener un guía que suspira, por lo hice y no se hallo, que hoy cantan que miradas, y así vivo, al tener un guía que suspira, me llevo yo, me llevo yo, me llevo yo, ¡Gracias por ver el video!